Hola amigos aquí Blagial Talabla Hoy como veis no estamos en Minecraft ni nada por el estilo Estamos en Call of Duty en Black Ops 2 que me lo he comprado y nada Me estaba echando las partidas y tal Y bueno he venido a traeros un gameplay que he hecho Como sabéis he estado bastante tiempo sin subir nada Porque he estado de exámenes y tal Pero bueno tengo cargado de nuevos tutoriales y nuevas cosas Y espero que os guste todo bastante Todo lo que vengo por traer No uso capturadora Para grabar este gameplay que estáis viendo Pero tiene bastante buena calidad Como veis uso un subfusil El segundo que hay Está bastante bien Y bueno pues he empezado una partida Así en todos contra todos Se me da bastante bien Lo que pasa es que esta partida El problema que he tenido es que no lo he ganado No lo he ganado y pues bueno Que se le va a hacer no? Pero bueno Es lo que hay Bueno como veis empiezo por aquí por dentro del barco Este es el mapa hiker y aquí Aparece uno y se come todo Se lo come todo señores Y ahora pues me quedo por aquí un poquillo medio campeando Porque la verdad Es que este mapa es un mapa muy rápido Es que pasa muchas cosas así rápido Y si quieres hacerte una racha pues De arriba a abajo Tama por culo Bueno pues es un mapa rapidito Y hay que ir con cuidado Es más me ha dado unas cuantas veces Pero bueno Como os digo voy todo el rato de arriba a abajo De arriba a abajo De estos no paras Si te quedas quieto está muerto Porque en Call of Duty Black Ops 2 Ya sabes en el radar si estás campeando Así que mejor correr Bueno por ahí veo la cabecilla de uno Pero ahí veo otro Pero nada Y de repente escucho una mina Y... ¿Qué ha pasado? Bueno pues la verdad es que los fuseros están muy chetados eh Están muy chetados Van muy bien Bueno aquí creo que va a hacerme las cuatro muertes seguidas Y de repente me matan o algo así La veremos ¿Veis? Por ahí me ha tirado una granada Ahora tiro por detrás Ahí hay uno ¡Pamba! Y ahora ya digo ¡Pua! ya me he cansado Voy a ir un poquillo a la locura por detrás A ver que lo encuentro por ahí Y al parecer uno por aquí Que me estaba disparando creo Y por ahí detrás hay uno y él El cabrón me mata Le dispara a los pies para que baile Pero no, no quiere bailar No quiere bailar conmigo Me jode la racha Hay uno ¡Tatatata! ¡Cometela! Bueno pues os voy a enseñar como grabar así Porque no uso capturador de vídeo Y está bastante bien para grabarlo Ese cabrón no se mueve ni para atrás De repente voy y digo ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Y me disparan y me quedo ahí ¿Qué coño? Y pues digo ¡Anda colega! ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué manco! Por ahí va otro a ver si A ver si sí Si sí o si no ¡Qué debillo! ¡Cocodrilo! ¡Hala! ¡A los tobillos! Por ahí va otro Este tiene gracia ¿Sabéis? Porque empiezo a dispararle yo primero Y me mata No sé cómo Pero bueno Todo Todo es magia en este juego La lástima es que esta partida no la gano Es una lastimilla Bueno, aquí veis la pistola esta que pega tres disparos Que está muy, muy, muy guapa La verdad me encanta La llevamos en todas las clases de secundaria Encuentro que muerde el polvo Aquí vengo por aquí Digo no hay nadie Vale, y aquí ¡Esp! El cabrón ese Me ha dado un tiro Una mucha pero vamos Monumental Me subo por aquí ahora Ya la veréis La que voy a liar con una granada Está súper épica Están ahí ¡Esp! Granada Me cargo uno por ahí Granada, reviento a dos Ya vengo por aquí a ver si me saco la racha Pero... Siempre viene el típico carro enfrente que te jode ¿No? Y... Y te jode bien jodido Ah, me he visto ese por ahí Me lo cargo Ah, no, mentira Ah, voy a traer Aparece ahí, me lo cargo Sino ¿Eh? Me ha salido ahí Un emblem más raro que no sé cuál es No se me ha dado tiempo a verlo Y bueno Pues ahora ya Me queda uno para Hearthstone No para Hearthstone No mentira Para el drone cazador Y... Pues nada El típico cabrón que te jode la partida Y eso ¿Veis? Ahí está La... 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 Lo juro Este me muya Me deja ahí... Todo... Todo muerto Y nada Pues seguimos por ahí buscando A ver que... A ver que... Que encontramos Este me mata también Ah, no Este me lo mato El problema es que no puedo grabar las partidas en directo O sea, no puedo hablar mientras grabo Porque no tengo... Altavoces de la PS3 Pero bueno Aquí viene uno Le tiro esto Pero cabrón está escondido detrás ¿Veis? Y... Me revienta Eh... Me dan unas cosas camperos Ahí este juego Hay mucho campero por ahí Lo digo Este me lo... Lo mato de milagro Me uso medio cargador con él Para matarlo Y bueno, ahora es cuando ya va a empezar lo bueno A ver... Me quedo por aquí Como me quedo al principio de la partida Eh... La verdad es que... Ahí... ¿Os habéis fijado la mira que tengo? La mira que te autodetecta Está muy bien Está muy, muy, muy guapa Muy currada Pero... La verdad es que después si te la quitas Es un banco O sea, no vales para nada A ver, es otra vez el mismo Tío, no... Yo no lo entiendo O sea... Lo... Lo inflatero si me mata Es que no... Este lo veo por ahí Y digo, eh... ¿Dónde vas? Y no me he dado cuenta Que viene por ahí Y lo sigo Pero... Al estar recalcando Me hace pum Y nos estudiamos los dos ahí de mala manera Pero bueno... Bueno, como veis siempre hay uno que me gana Este... Intenta hacerme... Intenta le darme la parda Pero... Creo que le ha salido un poquito mal La cosa Por ahí veo uno Pego el lucho a tiros Y... Bueno... Pues tiene el típico tipo de escopeta detrás Que las escopetas aquí Más que una escopeta Parece un lanzamisiles Porque pegan unas hostias Ya que no son normales Desde lejos Y todo Ese viene también por detrás Me revienta Y ahora digo, sí Pues te vas a enterar cabrón Lo veo ahí y digo, sí Toma Disfruta Disfruta La recalgo Y ahora creo que salía otro Ahí arriba, veis Lo que pasa es que ese No, ese creo que no lo mato A eso... Ahora reviento una mina Pero no... No lo mato Ah... Si es verdad Ahora lo que hago es Voy a leársela Voy a hacer la 314 Voy a ir por detrás Y se la lío Pero... Otra vez esta mierda aquí Le tiro una por si se acerca Y... Me voy por detrás A ver si lo engancho Lo que pasa es que... Después llego y no está Y digo... ¿Qué ha pasado? A veréis, a veréis ¿Veis? La puta minita de los cojones Que me tiene... Me tiene harto en este juego En serio Por ahí viene uno ¿Ves? ¿Dónde vas? Estas minas me tienen de cabeza O sea... Es que en todos los mapas Me jodan las rachas Y ahora veo... Que por aquí hay uno Le doy Pero no lo mato Le tiro... Ahora es cuando juego la... La bonfiesta ¿Veis? Ahí había plantado el cabrón La posta Y ahí digo... ¿Dónde vas tú? Pillo Y bueno... Pues eso... Siempre te matan por detrás No... No hay más Y bueno... Nada... Lo que venía comentando Ahora también subiré gameplays De juegos de la Play 3 No con mucha calidad No soy Willyrex evidentemente Ya veis que... Grabo mis partidas... Pues como puedo Porque no puedo gastarme mucho dinero En una capturadora guapa Ni nada así Pero bueno... Tampoco tiene tan mala calidad Y además en Youtube... O sea... Yo lo veo bastante mal en el ordenador Pero en Youtube Como se ve más chiquitín Se ve mejor En teoría Ay... Madre mía... Y bueno... Subiré vídeos de juegos de la Play 3 También ahora A partir... No solo Minecraft De todas maneras... Yo sé que muchos de vosotros sois... Estáis en mi canal por el Minecraft Y... Bueno... Sé que las series no tienen mucha aceptación Porque... Por lo visto no tienen mucha aceptación Pero... También seguiré haciéndolas igualmente Está bastante bien Lo que pasa es que series hay muchas Pero bueno... ¿Qué se va a hacer? Ahí... Digo... ¡Buah! Una de dos tres... Pero solo aparece uno... Y digo... ¡Buah! Pues ya está... Sobra... Lo que pasa es que... Si os fijáis quedan dos minutos Y ya... Va a complicar la cosa Bueno... Pues la verdad es que estoy bastante contento con mi canal Porque he estado... Como dos semanas sin subir ningún vídeo Sin... Prácticamente entrar en mi canal ni nada Porque he estado muy jodido con los exámenes y todo el rollo Pero... Todos los días he metido mis 200... 300 visitas... Al día... Diarias... Que no está nada mal... Eh... Digo... ¡Buah! ¡Disfruta! Y ahora estoy de aquí también... Digo... ¿Donde vas? Bueno... Eh... ¡Tatatata! Bueno... Como decía... Tengo mis visitas diarias... Tengo mis suscriptores... Que me veis siempre... Vea... Les apoyo condicionado... Muchas gracias por vuestro apoyo condicional a todos... Eh... quería comentaros eso, que voy a volver a mi canal otra vez, que vamos a seguir con los tutoriales de Minecraft, con todo como estaba, espero que os siga gustando todo y que os botéis mi canal mis vídeos, todo lo yo como lo habéis hecho siempre y bueno amigos, nada hasta la próxima